Y estamos en la conferencia, una conferencia singular, particularidad, y qué emoción ver tantas estrellas, Dina Paukar, y que vas a estar con tu amigo Sosimo Sacramento. No, es emocionante poder volver a reencontrarnos con nuestros colegas, con nuestros hermanos, con el Rey Sosimo Sacramento, que es la persona que nos ha invitado a esta gran conferencia, y junto, por supuesto, con mi padrino John Leiva, tratándose del gran aniversario de nuestro Rey de la Jara de la Sosimo Sacramento, que será este domingo 12, 12 de diciembre, en el local Fronteras Unidas, y así que nada, vamos a estar nosotros. ¡Ay! Lo que pasa es que tú me quieres tener juntito a ti. Sí, quiero tener cerca, pero hay que ser lista también, dice. Por favor, por favor. Mira, te veo hermosa, te veo con esa gana de hacer cosas, porque tú has propuesto reunirse al margen de la música, hacer algo, ¿no? Como los grandes amigos, ¿no? Con los amigos de toda la vida, ojalá madure esta idea, ojalá puedan también acudir a nuestros llamados, cuando logremos, de repente, en algún momento poder fijar la fecha, ¿no? Nada, estamos contentos, felices de celebrar un aniversario más de nuestro Sosimo Sacramento. Maestro Sosimo Sacramento, él es el motor principal de nuestro encuentro, aquí, en esta conferencia de prensa organizado por Joe Leiva Producciones. Sosimo, porque yo quisiera hacerte una pregunta, de cajón. No he podido, porque tiene que cumplir rongo, ¿estámos, no? Sí, cantándole a las chiquillas. Claro. Claro, te encanta decir. Dame los temas, los nombres de los temas. Hay Sarita. Hay, mira, hay varios temas que canta la mujer, como, ¿no? Sarita, Diana, tengo una chiquita, sí. Bonita como una flor, ella se llama, Diana se llama. Dina, pues, no, como también, claro. Diana se llama, Diana se llama, Diana se llama, sí. ¿Son temas compuestos por usted, maestro? Sí, sí. ¿Son experiencias romanas? Claro, lógico, lógico. Porque por ahí me enteré que usted, discúlpame la pregunta, ha tenido tantos amores en la vida, tantos románticos, como todos los artistas, como todos los artistas. Lógico, son amores del arte, sí, pues, lógico. Tiene que dar la vida del amor. Claro. Y estos 40 años, ¿a qué lugar no ha ido el Perú? Porque yo supongo que yo... Sí, sí, sí. Yo he visto en la selva. Todo el Perú tenía la oportunidad de viajar. ¿A Chincha? Sí. Ah, mira, y Chincha está cerca, ¿no? No, Chincha, no sé, muchas veces pasaba. ¿A qué lugar no ha sido? ¿A Tumbes? ¿Ah? ¿A qué lugar no ha sido? No, también a Tumbes, a Medilo, sí. La pregunta es, ¿a qué lugar del Perú no ha sido? A toda el Perú, pues. Aunque el Perú es grande, porque me falta con los pueblitos, así, ¿no? ¿A Puno usted viste en Juliaca? Claro, todo con Oscar, sí. Ah, ¿sóximo ha recorrido por todo el Perú? Claro, claro. Bueno, 40 años, son 40 años tan ricos, tan vividos, y ha sido también a Europa, a Estados Unidos. Sí, sí, está la oportunidad de viajar, sí. Y te sigo preguntando, ¿vas a hacer otra canción para una chiquita? Claro, lógico, ya se viene otra primicia también desde allá, ¿no? Para el 2022. Entonces, ¿estamos el domingo 12 en el local Fronteras Unidas? Bueno, sí, desde ahí invito a toda la gente linda con mucho cariño para el día domingo 12 en Fronteras Unidas. ¿Y un recuerdo de Javier Ventura? Ah, no. ¿Y solo, solito, solo, no? No, sí, tengo muchos recuerdos. Yo tengo la oportunidad de trabajar con él desde que trabajamos en el parque, en el San Juan del Urgancho, mejor. Un recuerdo tremendo, ¿no? Y sinceramente. ¿Habrá un homenaje en este domingo 12 para él? Claro, ¿no? Es un gran amigo. Sí, sí, sí. Siempre lo recuerdan. Sí, sí. Ya, amigazo, entonces nos vemos el domingo 12 con Sosimo Sacramento. Bueno, desde ya sí, una vez más, pues invito a la gente linda todo para el día 12, domingo 12 en Fronteras Unidas. Ahí nos vemos. Gracias, maestro. Y seguimos acá en la conferencia, tantas chicas. Mira, el Sosimo Sien. Con, entre su lado, acá está la Dina. Nuestra Dina Poca. Ahora, acá está la Mio, acá está el Chimicini. Está.